Lo tenía muy fácil, con que hubieran cumplido todos sus concejales su obligación de asistir al Pleno, hubieran tumbado el dictamen directamente. A propósito de esto, y ya voy a entrar a otras declaraciones que ha hecho el señor Postigo que me han dolido, sinceramente, que me parecen un tanto rastreras. Es decir, decir que un miembro del equipo de gobierno o que concejales del equipo de gobierno han faltado a los plenos en diez ocasiones cuando se están refiriendo a Pepe Llorente, el concejal, nuestro compañero Pepe Llorente, que como todo el mundo sabe, sufrió un ictus cerebral que estuvo a punto de acabar con su vida, me parece rastrero. En su concepción de la política solo están las calles, las calles, las calles, las calles, y no, las calles no, Fernández Ladreda, porque para el Partido Popular los barrios no son tan importantes. Y para esta alcaldesa y para el equipo de gobierno la ley la cumplen todos, los ciudadanos de los barrios y los ciudadanos del centro. Para mí, los ciudadanos de San José son tan importantes y los de cualquier barrio de la ciudad como los de Fernández Ladreda, perdón, como los de la avenida del acueducto. Que esto nos va a costar. Sí que sé, lo de que sea una cuestión de hábito, de costumbre que nos va a costar a todos está asumido. El juego que se están haciendo entre ellos. El caso que no quiere, el Partido Popular no quiere vincularse al concejal no adscrito, al concejal transfuga para ser más exacto, porque terminológicamente es así como está previsto. No quiere vincularse, pero le hace el juego. Y el señor Arranz también le hace el juego al Partido Popular. Están haciendo la pinza entre los dos, allá ellos. Sí, se podrían poner en poco tiempo. Ya cuando las tengamos físicamente, claro, si no las tenemos mal las podemos poner, hay que encargarlas y tal. No, no, todavía no. Se encargarán estos días. Es que no nos dejan proceder con tanto empantanamiento y empecinamiento, porque aquí con el tema de las calles hay empecinamiento. El número de concejales en el pleno era 11-12 y también la composición en las comisiones era 3-3, pero no lo ha aceptado el Partido Popular. Por lo tanto, había que abrir un proceso de negociación. Por eso no pudo ir a ese pleno y tiene que ir al siguiente. Porque me consta que yo creo que se han reunido esta mañana o ya han estado hablando los portavoces para llegar a un acuerdo en la composición. Es pinza cuando les conviene. A ver, el Partido Popular no quiere vincularse al concejal no ha escrito en general, en general, pero en temas puntuales hacen la pinza. Esto es verdad. El tema de las calles es un tema con el que están obsesionados y hacen la pinza. Los argumentos del señor Arranz en la enmienda a la totalidad del dictamen son calco de los argumentos del Partido Popular. Por eso nosotros estábamos mentalizados de que no íbamos a poder, con disgusto, pero mentalizados de que no íbamos a poder sacar adelante el dictamen. La sorpresa fue la ausencia del concejal del Partido Popular que no cumplió con su obligación de asistir al pleno. Hay un órgano que se llama Junta de Portavoces que existe en todas las ciudades de España y en muchos pueblos y en lo que los portavoces hablan de los asuntos del pleno. Se habló de los asuntos que iban a ir en el pleno y se hablaría de este tema en concreto. Como no había acuerdo, no fue en el orden del día y se dejó para negociaciones futuras. No tiene nada de extraño. Una encuesta online para que me ratifique como alcaldesa cuando se cumple la legalidad vigente y cuando todo el mundo sabe que en este país a los alcaldes, según la ley electoral, no los elige los ciudadanos directamente. Es una elección indirecta. Eligen concejales y son los concejales el pleno el que elige alcalde. Eso sucedió con todos los alcaldes, eso sucedió con el señor Aragüetes y eso sucedió conmigo en cumplimiento de la ley. Yo no digo que no haya que reformar, a lo mejor hay que reformar la ley electoral, pero hay que hacerla según los cauces establecidos legalmente para reformarla. No porque un señor tenga una estupenda ocurrencia.